buenas tardes noches o días dependiendo a qué horas estés viendo este vídeo bueno como ya leyeron en la miniatura o en el título del vídeo vivos o muertos que ocurrió con Chris Flynn y Jesse después de los acontecimientos de la primera película descubrelo en este vídeo bueno yo digo que están muertos y tengo una teoría que lo puede afirmar tenemos que al final de la película donde matan a dientes de sierra y el tuerto se van en la camioneta amarilla de los tres caníbales entonces llegan a la gasolinera rompen el mapa y Maynard Odets se esconde y se van y los títulos finales se ve que van en la carretera y ahí se acaba la película pero unos minutos más tarde en la escena post crédito vemos que tres dedos sobrevive de esa explosión de la casa y también vemos que tres dedos mata a un policía que deja encendida su camioneta hasta ahí todo va bien pero en la siguiente película vemos que la misma camioneta de tres dedos dientes de sierra y el tuerto vuelve a aparecer en la siguiente película con los caníbales ma y pa al principio pensé que esto era un error de continuidad pero como las tres primeras películas están cronológicamente exactamente bien es decir no te van a enseñar algo que nunca va a pasar así que probablemente tres dedos fue a matar a chris flynn y a jesse para que no digieran nada sobre esa masacre en ese día y por qué sabemos que eso lo hicieron en la tarde escaparon en la tarde fueron a la gasolinera de Maynard Odets ya en la tarde a eso de las 6 o 7 de la tarde no había oscurecido y cuando tres dedos se levanta de los escombros es aproximadamente como las 10 de la noche de 10 a 11 de la noche tres dedos pudo haber usado la camioneta del policía e irlos perseguido y matarlos o bien chris flynn y jesse se pudieron haber topados con ma y pa hermana y hermano y pudieron haberlos matado también así que no hay posibilidades de que ellos estén con vida ya que la camioneta sale en la siguiente película y bueno chicos esta es mi teoría espero que ustedes tengan otra teoría si tienen una teoría diferente déjanla abajo de los comentarios eso agradecería bastante a mi canal y disculpen mi voz he estado un poco enfermo pero espero recuperarme un poco para seguir haciendo vídeos con mi voz ya que el mes pasado subí varios vídeos con locuendo ya que cuando me enfermo me enfermo demasiado y tardo bastante en curarme así que esto ha sido todo chicos les mando saludos a mi buen amigo pelicuriosidades que es un gran fan de la saga caminos de terror y de las películas de terror así que si quieren darse una vuelta pueden buscarlo como pelicuriosidades hacen muy buenas críticas y hacen muy buenas sugerencias sube buenos vídeos y buen contenido así que nos vemos en un próximo vídeo y cuídense mucho que nos vemos en el próximo vídeo 3 4 Gracias.